¿Qué es el fenómeno que estamos viviendo en nuestro país? En los medios de comunicación, en las redes sociales, vemos posturas completamente o diametralmente opuestas. En mi experiencia en materia migratoria, en el año de 1993, fui jefe del departamento de ejecución de la Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, lo que hoy es el Instituto Nacional de Migración. Mi labor era el expulsar a todos los extranjeros del país que se hubiera determinado que estaban de manera ilegal y que se había agotado todo un procedimiento previo. También estaba a mi cargo la estación migratoria, que es el lugar físico destinado para que las personas con ilegal estancia en México esperaran su turno para ser repatriados, porque también aquí hay una cuestión financiera. La respuesta jurídica es no. Nos rige la Ley General de Población. Al igual que la gran mayoría de países del planeta, la migración es un aspecto que también es de seguridad nacional y precisamente se deben de cumplir ciertos requisitos para entrar a un país distinto al nuestro. Por lo menos, el registro de este paso, en algunos países, un visado y sobre todo un permiso especial para internarse en territorio, más allá de donde declaramos ir. Lograron burlar, por decirlo así, nuestra Ley General de Población, pero ya se encuentran aquí. Entonces, tienen ciertos derechos humanos, entre ellos el que sean tratados con dignidad, el que una vez asegurados, obviamente se les provea de alimentos, medicina, atención médica, en el caso de las mujeres si hay embarazo, y el ponerlos a disposición de sus embajadas y consulados para que les dé un salvoconducto o pasaporte provisional para ser repatriados con dignidad a su lugar de origen. Ahí hay tratados internacionales entre México y varios países. Hay diferenciaciones que no nos vamos a ocupar en este momento. A nivel mundial está el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, con quien tuve íntima comunicación y México lo ha tenido desde que este organismo fue creado. Pero aparte, nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que ha suscrito México y que por supuesto también hablan en materia de dignidad de los migrantes. Por principio de cuentas, debemos de apoyar a nuestros semejantes, apoyar a nuestros hermanos centroamericanos en su búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, así como nuestros compatriotas lo hacen en otras partes del mundo, México tiene especiales connotaciones. Es un país actualmente muy violento. Todavía en el año de 1994 tuvimos una guerrilla en Chiapas. Esto está muy reciente y parte de esa guerrilla se dio por muchos grupúsculos y muchos movimientos armados de otros países, como la guerrilla guatemalteca, como la guerrilla cubana, como organismos ilícitos que estaban operando en Chiapas desde hace mucho tiempo. No nos podemos dar el lujo que ante una descomposición política, como la que está teniendo México, me refiero a la crisis humanitaria de seguridad pública, me refiero al crimen organizado, me refiero a que apenas en el año 2000 se logró, hace apenas 18 años, socavar el movimiento zapatista de manera pacífica. No podemos cometer los mismos errores de abrir de par en par la frontera sur. Mi opinión personal, yo no creo que este movimiento haya surgido de manera espontánea porque requiere organización, financiamiento, tolerancia por parte de varios gobiernos, y me refiero a los gobiernos de Guatemala, al Belice, de Honduras, al mismo gobierno de México y al gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, usted lo sabe, llegó al poder como presidente explotando ideas polémicas, xenofóbicas, de odio y profundamente antimigratorias. En el mes de noviembre, estamos ya muy próximos, el presidente Trump se enfrenta a lo que será una especie de referéndum a su mandato. Las elecciones intermedias se renuevan las cámaras en el Congreso. Si el presidente Trump pierde la mayoría de su partido en las cámaras, se convierte en un presidente atado de manos. Así que el presidente Trump necesita aumentar su popularidad y dado que su popularidad se basa precisamente en un segmento de la población americana que le teme a la migración y que se enganchó en el discurso agresivo de Trump, en estos momentos le viene como anillo al dedo al presidente de los Estados Unidos una caravana de miles de migrantes pasando por territorio mexicano, dirigiéndose a los Estados Unidos y el presidente Trump ha dicho que los recibirá con la Guardia Nacional, que es el ejército. Esto de alguna manera le demostraría por parte de él fuerza, demostraría determinación, pero sobre todo le daría el pretexto para decir, se los dije. La amenaza migratoria es una realidad, está empeorando, más que nunca es necesario construir o terminar de construir el muro con México e incluso quizá apretar medidas migratorias hacia nuestro país para que cerremos o tengamos un control más férreo sobre la frontera sur. Por esta ocasión vale la pena el que se desarrolle con paz esta caravana que en su regreso se tenga el control para que solo aquellas personas que acrediten pedir un asilo político o una visa de trabajo de manera ordenada puedan quedarse en territorio nacional, pero quienes no lo cubran y por el contrario, porque siempre puede haber infiltrados personas, mucho cuidado con las pandillas centroamericanas, con las maras, la famosa Mara Salatrucha, la Mara 13, que está también en San Diego, en los Estados Unidos, mucho cuidado con personas que siempre están infiltradas en estos grupos, buscando desestabilizar. México está pasando suficientes problemas en materia de seguridad pública como para permitir adicionarle otro tipo de problemas exógenos o los que tenemos por el momento basta. Apoyemos a nuestros hermanos centroamericanos, pero no podemos darnos el lujo de ser ingenuos. Muchas gracias. 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 Gracias.